Bienvenido nuevamente a Preguntalea Toretto, donde respondemos las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro canal y en redes sociales a M&J Sunshine. Participar sencillo, numeral Preguntalea Toretto, luego formula tu pregunta en la sección de comentarios de todos nuestros videos. Arranquemos con la primera pregunta. Esta viene de Pablo WG9RP. Buenas tardes, te escribo desde Uruguay. Mínima 0, máxima 39. Tengo Suzuki Desire 1.2 y el manual dice Sintético 5W30, pero el Service Official utiliza Semi Sintético 10W40. Pregunté por qué no utilizan el que indica el manual y me dijeron que el 10W40 es el que se utiliza y que garantiza no tener problemas. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. Miro siempre tus buenos videos y útiles desde Uruguay. Pablo, muchas gracias a ti. Un abrazo para toda la gente de Uruguay. La pregunta es muy buena. En este caso, el carro tuyo, el Suzuki Desire, que en Estados Unidos tiene una nomenclatura diferente, se nombra diferente. Aquí se llama el SX4. Ese auto requiere un 5W30, efectivamente. Eso es lo que recomienda el fabricante. Recuerda lo que siempre hemos dicho en nuestro canal. Tienes que utilizar, tienes que trabajar con el aceite de motor que recomienda el fabricante porque está creado, esa estructura del motor está fabricada para trabajar con ese aceite. Porque seguramente te están recomendando el 10W40 semisintético. También lo hemos dicho en múltiples ocasiones aquí que el aceite sintético es el que le va a ofrecer mejor protección a tu motor. Y entonces partamos por el hecho de que estás trabajando con un aceite que ofrece menor protección. No estamos diciendo que sea malo, pero no es lo mismo que trabajar con un sintético cuando te bajas a un semisintético. ¿Por qué quizás te están diciendo que hagas o que trabajes con un 10W40? Porque en tu país la temperatura fluctúa en la ciudad donde estás ubicado, la temperatura fluctúa de 0 a 39. Y quizás ellos están pensando que como el 40 del 10W40, la viscosidad 40, que es más viscosa, debería trabajar mejor en temperaturas altas. Va a ser una mejor función en tu auto. Eso es lo que ellos están pensando. Sin embargo, la realidad es que el 5W30, que es el aceite que recomienda tu fabricante, tiene una versatilidad de viscosidad que es perfecta para el lugar donde tú vives. Así que no hay ningún problema. Quédate con el aceite que recomienda el fabricante, el 5W30. Ojo, que sea sintético y sencillamente, como decía anteriormente, permite que este sea el que haga su trabajo como debe ser y que ayude a la protección de tu auto. La segunda pregunta viene de Alfredo 2485. Pregúntale a Toretto. Escribo desde Perú. Tengo un Toyota importado con timón cambiado, el manual japonés. Me indica que puedo usar 5W30 y 10W30. ¿Cuál debería usar? Un detalle, ambas viscosidades me consumen medio litro de aceite full sintético. ¿Qué debería hacer? Alfredo, muchas gracias por tu pregunta y a mi gente de Perú también un gran saludo. Aquí la respuesta, hablemos un poquito. Te están diciendo 5W30, 10W30, el fabricante. O sea, puedes utilizar los dos. Pero, ¿cuál utilizaría yo? Lo cual recomiendo el que es más versátil, en este caso el 5W30. ¿Por qué es más versátil que el 10W30? Recordemos que la nomenclatura del aceite te indica su viscosidad en temperatura en frío y también te indica su viscosidad en la temperatura de operación del auto, o sea, cuando el motor está prendido. El 5W30 es más versátil que el 10W30, cuyo rango de viscosidad es menor. Por consiguiente, en este caso, y es un aceite, si tú haces un research, una investigación, te vas a dar cuenta que el 5W30 es uno de los aceites más comunes que existen en el mercado, de los que más se utilizan y, obviamente, te va a ofrecer un excelente protección, como en el caso anterior que estábamos comentando también. Así que trabaja con el 5W30 y que sea full sintético. Esas fueron las dos preguntas del día de hoy. Ya sabes, participar es sencillo, numeral, pregúntale a Toretto. Luego formula tu pregunta en la sección de comentarios de nuestros videos. Si es la primera vez que pasas por aquí, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas, que nos escribas, que nos sigas en todas nuestras redes sociales al M&J Sunshine. Esto es Pregúntale a Toretto.